Bienvenidos a la noticia de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Se desata el huracán en la corte sur de Nueva York. La defensa de Juan Orlando Hernández está insegura ya que la fiscalía posee pruebas contundentes y el proceso del juicio está pisándole los talones a Hot. De acuerdo con la declaración de los testigos de la fiscalía, podrían ser clave en la decisión que tomen los miembros del jurado. Tal como ocurrió con el exfuncionario mexicano. Por otro lado, según el detective Ángel Martínez, el juez Kevin Kastel, quien sentenció a cadena perpetua a Juan Antonio Hernández en los últimos meses, ha dado múltiples plazos que solo favorecen a la fiscalía para presentar pruebas que no tienen. Situación que pone a temblar a los defensores de Juan Orlando Hernández. El panorama pinta cada vez más complicado mientras se acerca el día del juicio contra Juan Orlando Hernández. Así lo cree el detective Ángel Martínez, quien forma parte de la defensa del expresidente de Honduras, acusado de narcotráfico por la corte del Distrito Sur de Nueva York. Fue a través de su perfil de Facebook que Martínez dio a conocer algunas interioridades del proceso, asegurando que el caso de Hernández es similar al del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, vinculado al cártel de Sinaloa y quizás hasta tenga el mismo final, una sentencia condenatoria. De acuerdo con el detective, la declaración de los testigos de la fiscalía podría ser clave en la decisión que tomen los miembros del jurado, tal y como ocurrió con el exfuncionario mexicano. Su juicio en Estados Unidos podría estar marcado por las pruebas testificales que presente la fiscalía, tal y como pasó recientemente en el juicio de García Luna, donde los testigos aseguraron haber pagado grandes sobornos al exfuncionario para el trasiego de drogas a favor del cártel de Sinaloa. Por otro lado, según Martínez, el juez Kevin Castell, mismo que sentenció a cadena perpetua a Juan Antonio Hernández en los últimos meses, ha dado múltiples plazos que solo favorecen a la fiscalía para presentar pruebas que no tienen, algo que ponen aprietos a la defensa de Juan Orlando. De tal modo, Martínez dijo de manera contundente que esta batalla es política. En los primeros argumentos de la misiva, se indica cómo Hernández, junto a alcaldes y narcotraficantes, solicitó apoyo en sus campañas para buscar la presidencia de Honduras en los años 2013 y 2017, a cambio de protección y aceptando sobornos. Los fiscales incluyen información relacionada con algunas de las evidencias que serán presentadas durante el juicio, incluyendo computadoras y teléfonos celulares. En los documentos sin límine, la Fiscalía de los Estados Unidos presenta una serie de investigaciones en el caso contra Juan Orlando Hernández en Estados Unidos, donde menciona que alcanzó el poder en las diferentes esferas, utilizando el narcotráfico para blindarse y brindar protección a sus socios. Según lo relatado por los fiscales, Hernández fue consultado por el Chapo Guzmán para transportar cocaína a través de Honduras y le ofreció un millón de dólares para financiar la campaña a Juan Orlando a cambio de protección. Tony explicó a Alexander Ardón que había hablado con Juan Orlando y que él accedió a aceptar el dinero porque lo necesitaba de forma urgente para su campaña. El día previo a las elecciones menciona el documento. Otro socio del cártel de Sinaloa, CW2, entregó 300 mil dólares para comprar una casa, además de brindar seguridad a Ricardo Álvarez como compañero de fórmula y vicepresidente, a lo que el político manifiesta la única seguridad que tuvo fueron personas honorables, humildes, pagados por el gobierno. El expresidente obtuvo por parte de los cachiros ganancias de las drogas para financiar su campaña y de quienes recibiría el dinero sería de los líderes Leonel y Javier Rivera, quienes son testigos estrella cooperantes en los Estados Unidos. Durante la campaña, los narcotraficantes de Occidente se reunieron con el exmandatario en el cumpleaños de un familiar de Pepe Lobo, a la que también asistió Oscar Nájera, quien según este testimonio, después de la fiesta, le reiteró a Leonel Rivera que necesitaba dinero para apoyar a Juan Orlando. Los cachiros entregaron 300 mil empiras en esta ocasión. Leonel Rivera, legendario exjefe del cartel hondureño Los Cachiros, comenzó a testificar en un juicio por narcotráfico en Nueva York, que salpicó al expresidente de Honduras, acusado por fiscales estadounidenses, de ayudar a traficar toneladas de cocaína a ese país. Rivera, que colaboró dos años con la agencia antidroga estadounidense, DEA, hasta entregarse a las autoridades de Estados Unidos, apareció en la corte vestido con un traje de presidiario amarillo, mascarilla blanca y los pies encadenados. Contó al jurado que asesinó a 78 personas y que trabajó por dos años con el acusado, el presunto narcotraficante Giovanni Fuentes, hasta que se pelearon e intentó matarlo. El acusado quería trabajar conmigo custodiando cargas de cocaína, transportándola y dándole custodia y seguridad, dijo Rivera, quien enfrenta una pena de cadena perpetua, más 30 años de cárcel, pero espera que ésta sea reducida a cambio de sus testimonios. Los fiscales de la corte del Distrito Sur de Nueva York aseguran que Fuentes y el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández eran socios y planificaron enviar tanta cocaína a Estados Unidos como pudieran. Estos son Los Cachiros, una de las más poderosas y peligrosas organizaciones criminales de Honduras, acusada de tener fuertes conexiones con los políticos y gobernantes de este país, como con el propio Juan Orlando Hernández. Nada de eso es cierto. Todo es una mentira que están contando al tribunal. Y esperando que la llave mágica le salga. Son los responsables de una gran cantidad de delitos. Y su ex líder, Davis Lionel Rivera, ha ido revelando fuertes secretos desde la cárcel, que poco a poco se convirtió en un emporio ilegal cuya base queda ubicada en el departamento de Colón, al norte de Honduras. Ha convertido a Honduras en un terreno hostil. El diputado Nelson Márquez del Partido Nacional cree en la inocencia del expresidente Juan Orlando Hernández, ya que él nunca vio un acto incorrecto de parte del exmandatario y no pretende expresar totalmente la verdad que ha estado frente al mundo entero. Eso nos refleja que el diputado se está lavando las manos tras no transmitir a través de sus palabras todo lo que hizo y la criminalidad desatada por el patrón de Honduras. O será que él aún tiene una venda en los ojos o no quiere decir nada que lo perjudique. Lo que sí sabemos es que todos tienen una tajada proveniente de la corrupción y del narcotráfico. Es un tema que los abogados del expresidente Hernández van a tener que dilucidar y ese es un tema que la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York van a tener que definir. Es bien difícil que nosotros desde aquí podamos tener una opinión, especialmente en momentos en donde lo que debemos dejar que suceda es que la justicia de un país, amigo, como lo es Estados Unidos, deba hacer su papel. Lo que no puede hacer es la hipocresía de algunos sectores en el país que cuando desde los Estados Unidos dicen algo que les agrada, entonces es lo mejor del mundo. Y cuando desde Estados Unidos acusan a algunos de sus miembros de sus partidos políticos, entonces ahí ya es malo. Hay que dejar que las cosas sigan su curso y nosotros difícilmente vamos a tener una opinión con respecto a todos esos temas. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.